La verdad que el parque automotor del Ministerio de Salud durante todos estos años de pandemia se ha visto muy desgastado porque hemos tenido que utilizar las herramientas que teníamos para poder trasladar a los pacientes, al equipo de salud. Ustedes saben que con la pandemia, como dije recién, hemos tenido que trabajar muchísimo y la verdad que necesitamos reponer esas unidades que ya venían desgastadas y que necesitamos cuidar a los profesionales y al personal. Entonces, esta inversión, que son 270 millones, viene, como dije recién, a reforzar las movilidades que necesitan las distintas zonas, los hospitales y algunos centros de salud. Lo más importante es que están destinadas a los sanjuaninos, pero siquiera también es una especie de mismo porque se ve la energía en los trabajadores, bueno, justamente tras una pandemia que ha sido dura para ellos, bueno, renovarles justamente las herramientas de trabajo. Exactamente. Esto tiene que ver con lo que acabas de mencionar. Es una herramienta de trabajo. El traslado habitualmente, tanto de la medicación, de la leche, de pacientes, a veces, bueno, se ve imposibilitado porque, bueno, se rompió una movilidad u otra. Hoy tenemos la posibilidad de tener equipamiento, digamos, nuevo, en este caso estas movilidades y, por supuesto, seguir reforzando para que ellos puedan trabajar adecuadamente. ¡Gracias!